Exactamente, aquí fue cuando Mikro pasó con su bolsa de ropa Y que me dice Jesse, necesito un corte homies Ok, vente mañana a las 11 Hola amigos, bienvenidos a un video más En esta ocasión nos dirigimos nuevamente al este de Los Ángeles A grabar uno de estos lugares que aparecen en la película Sangre por Sangre Me acompañará mi hermano, el mayor Iremos a ver que podemos traerles a ustedes Bueno amigos, ya estamos aquí en la ciudad del este de Los Ángeles Como les decía en esta ocasión me acompaña mi hermano Él es patrocinador también del canal Nos está ayudando como para todo lo que es diseño gráfico dentro del canal Decirle que él es mi hermano amigos ¿Recuerdan aquel lugar donde Mikro pasó para pedir un corte de pelo? Jesse, necesito un corte homies ¿Cuándo? Mañana a las 11 ¡Órale! Ya que Mikro no vino Pues nosotros vamos a pasar a agarrar un corte de pelo Y bueno amigos, ya estamos aquí en la peluquería de Jesse, ¿verdad? Sí, Jesse es la ruta Y pues Mikro nunca volvió pero nosotros ya regresamos ¿Nos puede contar un poco de cómo fue quien participó en la película? No, la razón que persiguió en ella fue por que llegaron y preguntaron que así si pudiamos, pudiamos hacer algo aquí Y yo dije que no había problema Estaba bien que lo hiciera ¿Verdad? Y después empezó todo Se mandaron a traer el equipo y todo Y empezaron a filmar la película Yo no estaba incluido ahí Pero después ya me dijeron que quería salir Y que sí, que estaba bien Y así fue como sucedió de repente ¿Entonces Jesse no era un actor? ¿Es usted? No, no, yo realmente Hubo un tiempo que soñé a este actor Pero no lo soy Yo soy una Uno más de mí que salió ¿Ha venido más gente aquí a conocer este barbito? La verdad sí La verdad sí Cuando algo se hace popular o algo La gente se interesa en saber ¿Verdad? Si lo he enseñado o algo Y saber dónde fue Cuándo está el pino Dónde están los cinco puntos ¿Verdad? Dónde está el mercadito ¿Qué año abrió su peluquería? Bueno, esta peluquería está abierta desde el 66 Yo fui siendo el tercer dueño Que la vine agarrando en el 78 Más o menos De ahí para acá He estado vigente Trabajando Yo estaba joven un poquito Pero también Pero he aguantado He aguantado Gracias a Dios A ver hasta dónde me dan las fuerzas La oportunidad De todo De seguir trabajando Se ve que muchos lo conocen Pues es el tiempo que llevo Y la convivencia que llevo Y la actitud que agarra a la persona Con la comunidad Cómo te comportas ¿Cuál es su opinión acerca de la película? ¿Usted cree que lo que salió en la película Si forma parte de la realidad O de lo que se vivía en ese tiempo? Es parte de la realidad De lo que se vivía en ese tiempo Y todo eso es que todavía se siga viviendo Y no podemos cerrar los ojos a eso Simplemente que las cosas se aceptan Como las mira uno No todo el tiempo vamos a ser unos latinos malos Unos rateros Hay gente buena Así como hay gente buena Hay gente mala Pero todo tiene su tiempo Y su vida ¿Quién no decía que aquí El este de Los Angeles Era lo peor que había? Y en realidad no es así Se está luchando Contra el graffiti Contra Controlar la limpieza Que se vea mejor Un cristiano Empieza por su clase Quieres tener mucho la ponencia Que se vea bien ¿Se ve? Bueno amigos pues ya estamos aquí En el barbershop de Jesse El señor Jesse Me dice que ya tiene aquí Más de 40 años Trabajando para su local Y pues me siento privilegiado Al estar aquí Yo les recomiendo que vengan a visitar La barbería del señor Jesse Pueden venir cuando gusten Muy buen trabajo la verdad Exactamente es aquí Fue cuando Micro pasó con su Su bolsa de ropa Y que me dice Hey Jesse En el haircut Y yo le digo Ok Vente mañana a las 11 Fue todo lo que yo hablé Gracias a Dios Si si Pero por aquí pasó Llegó hasta la Fique Llegó a la Soto Se vino caminando todo Desde los 5 puntos Hasta acá Mira así fue como se fue filmando Esa película Por eso cuando se dio a conocer Este de Los Ángeles Realmente como era Demora realmente la vida aquí Si hay de todo Pero era cuando había más pandillas Más delincuencia Lo que sea Pero Todo fue cambiando Gracias a Dios No Se fue dando poco a poco ¿Usted cree que esta película Si enseñó cosas buenas? Claro que si Eran más positivas que negativas Todo se vio Pero Fue como una Una ayuda Para los muchachos jóvenes Para que vieran Lo que estaba pasando Realmente Que Estábamos viviendo En un Un tiempo Difícil Aquí En el este de Los Ángeles Hablo de la verdad Aquí De los Estos De los 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 No les gustó Pero De ahí Todo Ya pasó Esto Bien Salió Todo bien ¿Alguna Algún actor Ha venido Algún Protagonista? El director El director De la película Que la Vino A cortarse El cabello Vino Que cortó El cabello Nos saluda Nos saluda Son Personas Muy ocupadas No tienen El tiempo De Pero Les gusta Convivir Con su Gente hispana Su Gente latina Buenas Personas Mi nombre Correcto Es Jesús El segundo Nombre Es Ramón Jesús Ramón Mi apellido Es Bon Yo separado De grande Boxter Bon Boxter Pedido Por parte De mi abuelo Un apellido Alemán Si Pero Por parte De mi abuelo Que se casó Con mi abuela Latina Tengo nombre Latina Y apellido Así Esa es la combinación De la De la Sangre Latina Con La Sangre Alemana Pero Más bien Tengo más Latino Que Alemana Pues Me estaba Diciendo El Señor Jesse Que El Cuenta Con Dos Locales Verdad Si Aquí Trabaja Usted Y Sus Hijos Y En Su Esposa Y Su Hija En El Siguiente Local Aquí Al Lado Ya Saben Pueden Venir Aquí Al Local De Jesse Están Todos Cordialmente Invitados A Venir Aquí Y Pues Dense La Oportunidad De Venir A Conocer Este Lugar Ya Que Pues Tiene Mucha Historia Y Hay Que Apoyar A Nuestra Comunidad Quiero Dar Las Gracias Al Canal Todo En Celular Por Haber Hecho Esta Entrevista Que Me Dio Mucho Gusto Y Me Siento Feliz Porque Están Haciendo Algo Que Vale La Pena Muchas Gracias V To D T T T T T T T T T Gracias por ver el video.